Soy Daniel Hernández y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a presentar un centro comercial de 350 millones de dólares aquí en México. En este momento me encuentro en el área del food court, en el área de comida. Y bueno señores, ¿qué les digo? De este centro comercial de Antea me gusta mucho, que tiene un concepto así como que es muy abierto. Hay muchas terrazas, los pasillos, se sienten que vas caminando al aire libre, pero al mismo tiempo se siente un centro comercial muy moderno, está muy bonito. Lo que sí observo es que aquí hay muchísima seguridad, de hecho las tomas que han visto la he hecho con muchísima discreción porque no te permiten grabar dentro de la plaza comercial. En muchas tiendas que son muy exclusivas, joyerías, todo eso con seguridad, pues entiendo que no permitan que uno esté aquí grabando. Hay que ver de todo, lugares para comer, tiendas del hogar, tiendas de ropa, bancos. Puede venir con su familia, hay centros de entretenimiento, está el cine. Yo no soy mucho de malls, o sea, vengo a esos lugares porque tenemos familia o hacer alguna diligencia, pero de preferencia a mí en realidad me gustan los lugares naturales, como de ir a una montaña, a un monte, a un río, a una playa, para fines de ocio, de entretenimiento, pero no deja de ser una buena opción para compartir en familia. Así que nos vemos señores en un ratito y si te ha gustado el video, dale like, compártelo en tus redes sociales. Este centro comercial fue inaugurado en el año 2013, es decir, tiene unos 8 años. Y tiene unos 270 mil metros cuadrados de construcción. Para que tengan una idea, mis amigos de Santo Domingo, es casi tres veces más grande que el centro comercial de Ágora, de Ágora Mall. Así que ya tienen una idea más o menos de su tamaño, en general, como es. Amigos, hasta aquí este video de la plaza comercial Antea Lifestyle Center en Querétaro. Si les ha gustado, denle like, compártanlo con sus amigos y coméntenme aquí debajo si les gustaría seguir viendo plazas comerciales de aquí de México. Señores, para venir aquí tienen que venir con su cartera o su tarjeta bien cargada, ya que hay demasiadas cosas que ver y que se le han tomado esa comida, ropa, equipos tecnológicos, aquí hay de todo señores. Es uno de los centros comerciales más grandes de Latinoamérica. Así que bueno, nos vemos en otra entrega de Daniel Comparte. Hasta la próxima.